Bueno, yo quiero que nunca dejemos todo eso tirado allá, donde hicieron masacre. Queremos tener algo bueno, un recuerdo, que todos los niños, si quieren saber que vayan allá, pues, pero ya tenemos el recurso. Pero ustedes, yo creo que podemos hacer todo lo que queremos tener allá, hicieron el masacre más que todo, porque ese es un poquito retirado de la carretera, tenemos que hacer muchas cosas ya llegando allá, no sea ahorita, pero del 2014 para adelante, a ver si lo podemos ver, así como aquí lo tienen ustedes, eso es lo que nosotros esperamos, y pues allá si hablan que vamos a hacer, que vamos a hacer, pero nunca, llegó dos años, pasó dos años y no hay nada, pues, si Dios presta la vida, pues, seguiremos y nos veremos allá, nosotros allá. Y no haría más la ayuda que pedimos, solo Dios sabrá cómo va a llegar, gracias. Bueno, con las madres del Cauca, o con la comunidad del Cauca, queremos construir un monumento que recuerde la memoria de lo que fueron las masacres de sus hijos, lo que ha sido, digamos que en todo el país, una práctica continua es el asesinato de jóvenes, de niños, de niñas, en un conflicto armado que muchas veces ellos nunca decidieron estar, pero que fueron involucrados de una manera directa o indirecta, pero en este caso directamente porque fueron asesinados. Ellas quieren tener una memoria de lo que sucedió, quieren tenerlo, construirlo, quieren tenerlo ahí, mediante un monumento como el que ustedes de pronto pueden ver aquí, de pronto que, obviamente, con unas características muy diferentes, pero necesitamos fondos para poderlo construir, unos fondos mínimos, dependiendo de lo que tengamos, miraremos qué podemos hacer con esto, necesitamos un apoyo para poder consolidar este proyecto de memoria para el pueblo como tal.